Y ya estamos de regreso en Suelta la Sopa y le cuento que aunque muchos estamos muy contentos porque pues muy pronto vamos a celebrar la Navidad en familia, algunos otros no viven estas fechas de igual manera. Este es el caso de Sabrina Sabroc, quien abrió su corazón ante nuestras cámaras y se sinceró contando detalles muy fuertes de su vida que nos dejará a todos impactados a propósito de estas fechas tan nostálgicas y emotivas. Sabrina nunca tuvo Navidad. La ruptura con su madre a la edad de 12 años la dejó marcada por una tristeza que nunca pudo superar y todavía le duele. Fue mala conmigo, me decía cosas para ponerme mal, me decía que estaba horrible, que nunca iba a llegar a nada y si todavía tengo sueños feos, me pegaba. En cierta medida me violó, ella también. Yo siempre sospeché de que fue, de que fui hija de otro, no de mi papá, sino de otro hombre. Yo desde que tenía seis años yo miraba porno y eso no está bien, yo sé que no está bien, pero eso había en mi casa. No tener el calor de un hogar por tantos años le ha dejado desolado el corazón. La verdad, eso que tú me dices de la Navidad es muy lindo, pero no lo tuve nunca. Perdón. Pero a veces la vida nos lleva a otra cosa, ¿entiendes? Y hay que luchar igual, siendo mujer y siendo niña y no tener familia. Por eso yo a veces soy muy absorbente con mis novios y me dedico tanto a todo a ellas porque necesito ese cariño, ese cariño que no tuve porque siempre, te juro, aunque yo esté bien, siento un vacío. Un vacío así feo en el corazón, ¿entiendes? Yo a veces me pongo por la calle a hablar con cualquier persona porque, no sé, siento que todas las personas son buenas, pero a mí no me hicieron bien mis padres. Pero esa tristeza la ha arrastrado hasta su vida adulta y lo que más le pesa hoy es no haber sido la mejor de las madres. Estoy arrepentida un poco de eso, de no me las he cuidado bien, pero sé que tienen a sus padres que las cuidan bien, yo les mando dinero, nunca les falta nada. Y cuando puedo las veo, cuando puedo las veo porque sí, pero no pueden vivir conmigo porque no estoy bien yo como para tenerlas, ¿entiendes? O sea, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar para sacarlas adelante. Claro. ¿Tienes contacto con tu hija adolescente o...? Con mi hija adolescente sí hablo por teléfono y ella es una mujer bastante inteligente, ella estudia psicología. Ah, mira, qué bien. Sí. Y al padre, bueno, el padre es músico también y ella también toca la guitarra y toca con el padre. Y la más chiquita, o sea, ahora está ese problema, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Que hay que solucionarlo porque no quiero que mi hija no pueda hablar nunca. ¡Guau! ¿No? ¿Qué situación tan triste vive Sabrina? Pero siempre la vemos como con noticias escandalosas y en esta ocasión la vemos como mucho más sensible. Mucho más humana, ¿no, Chiqui Baby? ¿Sabes qué? Yo honestamente soy de las que ha criticado a Sabrina, ¿no? Que no me ha gustado, que la he juzgado. Y ahorita se me hizo tan humana, tan honesta. Y para muchas personas esta fecha es realmente como triste, melancólica, la Navidad, ¿no? Para los que estamos aquí como inmigrantes y no tenemos a nuestras familias o no podemos estar cerca de nuestros seres queridos. Y Sabrina que nos cuenta toda su historia. Chicos, que su mamá la violó. ¡Guau! Es primera vez que yo escucho esto. Yo he escuchado las historias de su padre, pero de su mamá nunca. Nos paran en celos, sí. Sí. Y saben, yo analizando el tema de Sabrina como mamá y su lejanía de sus hijas Dulcinea y Mexley, me pongo a analizar esto comparándolo con el caso tal vez de un Luis Miguel, de gente que se ha criado fuera de sus padres, que ha tenido ese vacío, esa carencia y que tratan de llenarlo con escenario. En el caso de Sabrina nos ha dicho que cada operación para ella es como para buscar aprobación y si se dan cuenta en carencias que ha tenido todo esto, habla mucho de lo que Sabrina es. Me impresiona mucho, Caro, algo que ella dice, no pueden vivir conmigo, no estoy bien, dice ella. Acepta entre lágrimas que para ella ser mamá, pues es algo que le queda difícil realizar como lo haría una madre normal. Por supuesto, ella deja muy claro que su infancia fue muy traumática y todavía, pues por supuesto, esos traumas se ven en el día de hoy. Me causa impresión el tema de Dulcinea, su hija mayor, que pues según la revista TV Notas, publicó recientemente hace siete años que no se ve con Sabrina, aunque Sabrina, pues no lo deja muy claro exactamente. Dice que habla por teléfono con ella. En el año 2012 salían noticias. Y de la chiquilla que tiene el problema auditivo, eso también es otro conflicto. Aparte del problema auditivo, que es la niña chiquita, que por cierto, la operación es costosísima y lo que ha dicho el papá de la niña es que Sabrina de repente, pues no ha aportado lo que podría aportar para... Ella que trabaja, ¿no? Sí, ella que le da dinero a todos. Ella ha asumido, si se ponen a ver el rol de un padre, porque si bien no puede hacer el de mamá, porque lo hacen los papás, ella trabaja y vemos que le pone el pecho a lo que hace. Sí, pero finalmente esperemos que en, no sé, meses venideros pueda ella convivir en algún momento con sus hijas y de verdad la historia sea diferente. Pero ¿por qué no hablamos de cosas más agradables, no? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated.